Un gusto, buenos días. Bueno, contanos un poco en qué consiste Vilagio, que por lo que sabemos no son casas, o sea, casas a la modalidad de la que la conocemos acá, pero tampoco son departamentos como estos donde estamos acá sin siquiera un metro de patio. Contanos en qué consiste. Bueno, Vilagio nació pensando estas dos oposiciones que hoy se encuentran en la sociedad y buscando una respuesta a eso. Entonces trabajamos desde hace ya unos años que venimos desarrollando el proyecto con un concepto de housing. Contame, ¿qué es housing? ¿A qué se le dice housing? Housing es un concepto que se usa mucho hoy en día por la falta de disponibilidad de terrenos, más de todo en países como el nuestro que tiene amplias extensiones. Es un concepto que se resume en vivir en comunidad. La idea del housing puesto en Justiniano Pose, porque también tiene que ver donde uno asienta el proyecto que responda a la sociedad, es generar esta idea de housing con departamentos amplios de uno y de dos dormitorios. También desarrollamos locales comerciales con espacios verdes propios o terrazas en los que están en primer nivel. Y la idea de vivir comunidad se lleva al centro de Manzana, que es donde se desarrollan las actividades de ocio. Desarrollamos dos quinchos bastante amplios, dos quinchos cubiertos con servicios de baños, una pileta con solar y un todo parquizado en el medio y también asadores compartidos que complementan estos dos grandes espacios de quinchos que los llamamos como, son como espacios gourmet porque aparte del típico asador que usamos nosotros mucho, van a estar equipados con cocina, salas de estar y lugares para comer. Hablabas recién de departamentos o unidades de una y dos habitaciones, pero claro, eso es un concepto, si se quiere, incompleto, porque puede ser una unidad de una habitación chiquita o más grande, depende del resto. Digo esto porque veíamos recién aquí en una presentación que tienen, las de una habitación son de 64, 65 metros. ¿Qué incluyen además de una habitación? Esta es, aparte de la habitación que es como nosotros intentamos diferenciar de manera rápida, incluyen todas, tienen cocheras cubiertas. ¿A cada unidad con una cochera? Cada unidad con una cochera. El servicio de cocheras está detrás de lo que hoy ven que se está conformando como toda la edificación de este bloque, está por detrás. Además, hay dos unidades que tienen la cochera propia que se ingresa desde la tablada, el otro ingreso es en común, con cocheras cubiertas por detrás, como te contaba, y eso va incluido dentro de la unidad. Una vez uno que compra la unidad le incluye la cochera, los espacios semicubiertos que tienen, que ya en planta baja van a ser patios, y en el primer nivel son balcones, terraza. Hablaban recién de la idea de comunidad, y no falta quien dice compartir todo. ¿Hay una posibilidad también de que haya un espacio abierto, aire libre, que no sea compartido? Los espacios, todo lo que es el patio de este complejo, es todo compartido. Después cada unidad tiene su propio patio privado. Me quiero sentar a tomar unos mates en mi casa solo, puedo hacerlo también. Lo podés hacer al aire libre también. Ah, está genial eso. Una de las opciones es una habitación 60 y pico de metros, 65 metros. Sí, 65 metros cuadrados cubiertos. Y la otra opción, la de dos habitaciones, ¿cuánto tiene? La de dos habitaciones varían, empiezan entre los 84 a los 90 metros cuadrados cubiertos, a eso reitero porque hay que sumarle el patio semicubierto, las cocheras, que se anexa a todo este bloque. Claro. ¿Cuánto hace que comenzó la construcción ya? Un año. ¿Un año? Un año y unos días, sí. ¿Y hay plazo de financiación, de finalización, perdón, digo? El plazo que nos pusimos al iniciar el proyecto en enero del 2022 fueron tres años. Hemos todo terminado, el bloque que tiene 10 unidades habitacionales y dos locales comerciales grandes, más los quinchos y los asadores que nombraba con la pileta. En enero del 2025 tendríamos que estar inaugurando. ¿Están dentro de los plazos? Sí, 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 va muy bien. La verdad que el equipo de trabajo va muy avanzado a los plazos y con los tiempos que hemos conformado desde un principio, así que vamos muy bien. ¿El terreno o el proyecto incluye también un frente a la calle Sarmiento? En este momento solo desarrollamos el frente tablada con toda esta parte de área recreativa y ocio en el centro. Por ahora el proyecto se basa en eso, después se verá más adelante si se completa o no. Pero hoy son las 10 unidades habitacionales que dan a la tablada con los dos locales comerciales. Esa segunda parte del proyecto, ¿cuántas otras unidades contempla? No tenemos desarrollado nada. Si hay mucha demanda, se hará seguramente. Esperemos que sí. Seguramente será así, seguramente. Florencia, mucha gente se está preguntando, porque esto es un pueblo, acá somos poquitos y casi que nos conocemos. ¿Quién es Florencia Ferrero? ¿De dónde viene esta arquitecta nueva, joven, creativa que tenemos hoy aquí? Contanos tu historia. No sé qué responder. Contanos tu historia personal. No, no, no. Yo vengo de... No, no cuestiones muy privadas, por favor, no. Profesional. Yo vengo de Santa Fe, mi familia está en Avellaneda, Santa Fe, pero me mudé mucho, así que viví por un montón de lugares. Ah, sos una ciudadana del mundo. Claro, de Argentina. ¿Te estás residiendo aquí ahora? Ahora estoy residiendo, sí. Me casé y tengo mi familia acá en Pose. ¿Te ha recibido bien la gente de Pose? Sí, sí, muy bien siempre. Bueno, y ante las consultas de interesados en comprar, en invertir, ¿hay que comunicarse contigo o con quién? No, para las cuestiones administrativas de compra y venta se pueden comunicar con Lisandro Cabán, le podemos dejar su número de teléfono para los que no los tienen, sino en las redes sociales también está todo el tiempo publicándose, sino en las publicaciones lo pueden buscar. Y bueno, el número de teléfono de Lisandro, acá lo tenés, ahí, bien. 51-2808. Perfecto. Última consulta. Me interesó, pongamos. Sí. Quiero conocer, pero quiero ir a verla. ¿Viste que hay gente que le gusta ir a ver cómo están construyendo, ver los espacios? ¿Se puede ir? ¿En qué momentos? ¿Cómo hay que hacer? Sí, se puede ir siempre, como estamos en construcción, hay que ir conmigo, puede ir con Lisandro también. Lisandro, ¿me podés hablar con la arquitecta para que me acompañe a ver la obra? Perfecto, siempre, disponible para cuando quieran. Muy bien. Y bueno, con cuestiones de la venta, hay financiación. Ah, eso es importante. Sí, 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 hay financiación, también está con Agrocanje, la posibilidad, la verdad que hay muchas formas de comprar y bueno, para los interesados está bueno que se comuniquen y vean qué posibilidad les queda mejor. Bueno, arquitecta, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes, un gusto. La arquitecta Florencia Ferrero es la responsable técnica, podremos decirlo así, de Vilagio, el complejo que se está construyendo sobre la avenida Tablada entre Alberdi y avenida Juan José Paso.